... Hoy ha tenido lugar una vez más diálogos de internacionalización... ...esta vez con el consejero delegado de ICEX como invitado de honor. ICEX España Exportación e Inversiones... ...es la institución estatal que apoya a la internacionalización de las empresas... ...a través de información, formación y promoción del comercio exterior. De lo que en su momento fue el fomento de la exportación... ...a lo que la realidad hoy es la internacionalización de la economía española... ...es decir, el ICEX hoy día no es un instituto de fomento de la exportación... ...sino que es mucho más, es el instituto que lidera... ...el proceso de internacionalización de esta economía... ...que nos encontramos hoy día en un mundo globalizado. Con un resultado muy favorable de las exportaciones... ...un 45% en los últimos cinco años y un 26% por encima del pico... ...antes de la crisis, se empieza a hablar de un cambio estructural. Es que esto es un cambio, supone un cambio estructural... ...en el comportamiento de nuestro sector exterior... ...y tenemos algunos detalles que permiten confiar en ello... ...esta extraordinaria evolución, pero también el crecimiento... ...y la consolidación de la participación de las exportaciones... ...de bienes y servicios con respecto a nuestro PIB... ...por encima del de muchos de nuestros socios... ...y el importante giro que se ha producido... ...no sólo en la balanza comercial y de bienes y de servicios... ...sino en el comportamiento de nuestra balanza por cuenta corriente". El consejero delegado destacó que los resultados electorales... ...no deben influir en la actividad económica... ...y que nadie va a dejar de invertir... ...o de desaprovechar oportunidades por un cambio de gobierno. Sólo un 4,7% del tejido empresarial exporta. ICEX aporta soluciones claras. Está claro que tenemos que hacer dos cosas... ...seguir trabajando en aumentar la base de empresas exportadoras... ...cuantas más mejor... ...pero bien orientadas y con una estrategia... ...y que una vez que entren en los mercados internacionales... ...permanezcan en ellos... ...porque lo interesante no es el hecho de que... ...movido por las circunstancias que sea... ...una empresa en un momento puntual salga al exterior... ...sino que permanezca y tenga una trayectoria". ICEX cuenta con herramientas para empresas... ...tanto en su iniciación en la internacionalización... ...donde las ayudan a crear una estrategia... ...así como para las ya asentadas en mercados exteriores... ...para apoyarlas a generar oportunidades en los destinos. Entre los objetivos de la institución está la diversificación. Efectivamente uno de nuestros objetivos... ...y objetivo estratégico de ICEX también... ...es la diversificación de nuestros mercados de exportación. Esta diversificación... ...yo creo que sí que se ha venido produciendo en los últimos años. De hecho en los últimos cinco años... ...hemos pasado de cerca de un 70% de exportación a la Unión Europea... ...a situarnos en el ejercicio pasado en un 63,4%. Puede parecer poca diversificación... ...pero teniendo en cuenta que es lógico... ...que no es el destino natural de nuestras exportaciones... ...porque al fin y al cabo es... ...y debe ser visto así por nuestras empresas... ...nuestro propio mercado, nuestro mercado interior... ...debe de ser la Unión Europea... ...eso va a seguir siendo así... ...un descenso de cinco o seis puntos porcentuales... ...supone un cambio yo creo que muy muy importante. Durante la intervención... ...el consejero mencionó su apoyo incondicional... ...en relación al acuerdo de libre comercio... ...entre España y Estados Unidos. Y cerró su intervención... ...con la esperanza de que a pesar de la evolución económica... ...confíen que las empresas han aprendido la lección... ...y no se van a cerrar a los mercados locales. ¡Gracias!